¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Gerardo Anderuz! ¡Gerardo Anderuz! ¿Pesó, no? Yo le hice un tantito. Ya te traía ganas. Chequen las cámaras, chequenlo. Nada más el principio, por favor. En principio, cuando yo invito a Sexy Anderuz, que pase nada más ese momento. Ahí vamos a ver despacio, por favor. Ahí Sexy Anderuz. ¡Ahí va! ¡Para, para, para! ¡Ahí está el problema! ¿Quién empezó? Es que no sirvió su cuerpo. Es que ella estaba... Estaba de acuerdo que estoy muy fuerte. No medí mi fuerza. Yo le empujé. Él también pudo haber empujado, pero luego se fue a los golpes. Pero si quiere golpes, donde quiera, donde quiera, donde quiera. Te agarré como un perro, compadre. Donde quiera, compadre, donde quiera. Pónganos a la plazoleta. Como un perro de volada lo agarré. Ya, tranquilos, por favor. Estamos en paz. Estamos en paz. Son compañeros. Ya falta poco para la Navidad. Ya entramos en primavera. Ya, alguien dice por favor. No se vale. No se vale, no se vale. No. Dalo, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, señor. Ojalá que se puedan arreglar porque, verdad, no es cómodo el ambiente. Yo no tengo la culpa de eso. Sigue mandando videos, Dalo. Sigue mandando videos. Pues está bien, porque usted se dedica. Si alguien de nosotros comete un error, tiene que pagarlo. Claro. Eso me queda muy claro. Pues nada más no se le ocurra meterse al baño. Entonces, tenemos que ser responsables de nuestros actos. No, de hecho, ahorita voy a bajar a caseta, ponerle un reporte a Lalo por estar grabando ahí en los baños. Muy bien. Usted puede hacer lo que plazca. No me diste un golpe. Tengo el labio con sangre. ¿Tú piensas que te puede mandar por eso? ¿De qué? Para que tengas cuidado, potro. Por favor. Te estoy diciendo bien. No exageres. ¿Qué opina el papá de Sexy André, por favor? Quí, quí, quí. Vamos, Johnny. Gracias. Se trata de someter gente, lo hubieran sometido inmediato. Pero el señor entró sometiendo. O sea, él nomás lo aventó. Pero, hay que ser claros que Sexy André empezó. Sí, él empezó. ¿Y por qué no te metes? Si estás viendo que tu hijo está pesando, compadre. No, porque no me iba a meter. Lo distingue. Me empujó tres veces. Porque lo sientes solo y es donde te quieres trepar. No, me compare, pues si yo me sé defender, tú no te preocupes. Ya te lo demostré. No, lo agarraste desprendido por la espalda. Él me pegó por la espalda. Te lo pongo ahí enfrente, dos minutos te hace agarrar. Él me pegó por la espalda. Toda mi vida me he preparado. Toda mi vida me he preparado desde los 15 años. Muay Thai, Jiu-Jitsu, Box, MMA. Oye, pues no se dio. Realmente soy una persona preparada. Bueno, si eres una persona preparada, no te prestarías a pegar por la espalda, compadre, porque eres arpa blanca. Tú me golpeaste por la espalda. Es muy diferente el empujar. Yo solamente me defendí. Que tú estés impuesto a agarrarte con personas que no saben defenderte, es tu problema. Pero aquí te topaste, compadre, aquí te topas. No, es que hay que saber atrapar a una persona. Tú callas. Estás atrapando por la espalda. Por la espalda no se vale. Por la espalda no se vale. Estás brincando así. Y ya la brincaste la línea. Ojalá y venga tu tío. Ojalá y venga. Nada más te voy a pedir una cosa. Al rato que llegue mi tío, te quiero igual con esos pantaloncitos. Igualito. Yo sostengo con la boca lo que hablo con... Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Qué más sostiene con la boca? Lo sentiría. Lo decirlo al resto, Sabana, pero lo que hablo con los pantalones... Sí, 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 ya entendí todo. Es que dijo usted que sostenía. ¿Dónde sabe qué está hablando? Yo creo que las cosas se tienen que tranquilizar. Yo no estoy a favor de estos actos. Usted sabe que yo los repruebo. Y repito, tendré que enviar una acta administrativa después de los acontecimientos tan lamentables que acabamos de tener.